Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre al canal. ¿Recuerdan la famosa primera imagen del agujero negro que terminó siendo dos veces más nítida? Ahora, luego de un nuevo procesamiento. Esto se debió a un equipo de investigación que usó inteligencia artificial para mejorar drásticamente la primera imagen que se tomó en el año 2019, que ahora muestra al agujero negro en el centro de la galaxia M87, más oscuro y más grande que la primera imagen representada, de la que incluso se hizo un documental. Los astrónomos han escrito sobre este y otros temas y han estado usando inteligencia artificial durante décadas. De hecho, en los 90, astrónomos de la Universidad de Arizona estaban trabajando en un tipo de inteligencia artificial llamada red neuronal para estudiar las formas de las galaxias. Y desde entonces, la IA, como se la llama, se ha extendido a todos los campos de la astronomía y a medida que la tecnología se ha vuelto más poderosa, los algoritmos han comenzado a ayudar a los astrónomos a controlar conjuntos de datos masivos y descubrir nuevos conocimientos sobre el universo. Desde que la astronomía ha sido una ciencia, ha implicado tratar de dar sentido a la multitud de objetos que uno encuentra en el cielo nocturno. Eso era relativamente simple cuando las únicas herramientas eran el ojo desnudo o un simple telescopio y todo lo que uno podía ver eran unos miles de estrellas y un puñado de planetas. Pero hace 100 años Hubble usó telescopios recién fabricados para mostrar que el universo está lleno no solo de estrellas, sino también de innumerables galaxias y a medida que todos estos telescopios continúan mejorando, la gran cantidad de objetos celestes que podemos ver, la gran cantidad de datos que los astrónomos tienen que clasificar, también han crecido exponencialmente. Por ejemplo, el próximo ser completado, que es el Observatorio Vera Rubin en Chile, hará imágenes tan grandes que se necesitan a ver 1500 pantallas de TV de alta definición para ver cada una en su totalidad. Así que durante 10 años se espera que genere 0,5 exabytes de datos, que es unas 50.000 veces, para comparar la cantidad de información contenida en todos los libros que hay, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hay 20 telescopios con espejos de más de 6 metros de diámetro y los algoritmos de inteligencia artificial son la única forma en que los astrónomos pueden trabajar con todos los datos disponibles hoy en día. Hay varias formas en que la inteligencia artificial está demostrando ser útil para procesar estos datos. Y la astronomía a menudo implica buscar agujas en un pajar. Alrededor del 99% de los pixeles de una imagen astronómica contienen radiación de fondo, luz de otras fuentes o la negrura del espacio. Solo el 1% tiene formas sutiles de galaxias tenues. Y los algoritmos de inteligencia artificial, en particular las redes neuronales que usan muchos nodos interconectados y pueden aprender a reconocer patrones, son perfectamente adecuados para seleccionar estos patrones de las galaxias. Y los astrónomos comenzaron con el uso de las redes neuronales para clasificar galaxias ya a principios de la década del 2010. Y ahora los algoritmos son tan efectivos que pueden clasificar galaxias con una precisión del 98%. Esta historia se ha repetido en otras áreas de la astronomía. Los astrónomos que trabajan en SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, usan radiotelescopios para buscar señales de civilizaciones distantes. Al principio los radioastrónomos escaneaban las cartas a simple vista para buscar anomalías. Eso no se podía explicar. Ahora los investigadores han utilizado, por ejemplo, 150.000 computadoras personales y casi 2 millones de científicos ciudadanos para buscar señales de radio. Incluso están utilizando la IA para filtrar montones de datos de forma mucho más rápida y exhaustiva que las personas. Y esto ha permitido que los esfuerzos de SETI cubran más terreno al mismo tiempo que reduce en gran medida el número de señales falsas positivas. Y otro ejemplo, fíjense, es la búsqueda de exoplanetas. Los astrónomos descubrieron la mayoría de los 5.300, 5.500 exoplanetas conocidos, midiendo una caída en la cantidad de luz proveniente de una estrella cuando un planeta pasa por delante. Y las herramientas de IA ahora pueden detectar los signos de un exoplaneta con 96% de precisión. La IA ha demostrado ser excelente para identificar objetos conocidos como galaxias o exoplanetas, que los astrónomos le dicen al algoritmo que busque. Pero también es bastante poderoso para encontrar objetos o fenómenos que se teorizan, pero que aún no se han descubierto en el mundo real. Los equipos han utilizado este enfoque para detectar nuevos exoplanetas, aprender sobre estrellas ancestrales que condujeron a la formación y al crecimiento de la Vía Láctea y predecir las firmas de nuevos tipos de ondas gravitacionales. Y para hacer esto, los astrónomos primero usan IA para convertir, a ver, modelos teóricos en firmas de observación, incluidos niveles realistas de ruido. Y luego usan el aprendizaje automático para agudizar la capacidad de la IA para detectar los fenómenos predichos. Y los radioastrónomos también han estado utilizando algoritmos de inteligencia artificial para filtrar señales que no corresponden a fenómenos conocidos. Recientemente un equipo de Sudáfrica encontró un objeto único que podría ser un remanente de la fusión así explosiva de dos agujeros negros supermasivos. Si esto resulta ser cierto, los datos permitirán una nueva prueba, digamos, de la relatividad general, la teoría de Albert Einstein que describe el espacio-tiempo. Como muchas áreas de la vida recientemente, la IA, los grandes modelos de lenguaje, como el chat GPT, del que se está hablando tanto ahora, también están causando sensación en el mundo de la astronomía. El equipo que creó la primera imagen de un agujero negro en 2019 utilizó una IA generativa para producir su nueva imagen. Para hacerlo, primero le enseñó a una IA cómo reconocer agujeros negros alimentándola con simulaciones de muchos tipos de agujeros negros. Luego el equipo usó el modelo de IA que había construido para llenar los vacíos en la enorme cantidad de datos recopilados por los radiotelescopios en el agujero negro M87. Usando estos datos simulados, el equipo pudo crear una nueva imagen que es dos veces más nítida que la original y es totalmente consistente con las predicciones de la relatividad general. Y los astrónomos, para ir terminando, también están recurriendo a la IA para ayudar a controlar la complejidad de la investigación moderna. Un equipo del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica creó un modelo de lenguaje que se llama Astrovert para leer y organizar 15 millones de artículos científicos sobre astronomía. Y otro equipo con sede en la NASA incluso ha propuesto usar la IA para priorizar proyectos de astronomía, un proceso en el que participan los astrónomos cada 10 años. Así que a medida que la IA ha progresado, se ha convertido en una herramienta esencial para los astrónomos y a medida que los telescopios mejoren, que los conjuntos de datos sean más grandes y que las IA continúen mejorando, es probable que esta tecnología desempeñe un papel central en los futuros descubrimientos sobre el universo. Este ha sido el reporte de hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.